Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Mil árbores, monterrazo, un ceo, chumbo y trágico No que andan a sabes a voar, no que andan a sabes a voar O resto es o edad, o resto es o edad, o resto es o edad Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Mil árbores, monterrazo, un ceo, chumbo y trágico Lo que andan a sabes a voar, lo que andan a sabes a voar O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O llad a terra chazo, desde as alturas, es emellante a un mar en calma Para medirlas, so valen dúas mensuras Ferrados de corazón, fanegas de alma Ferrados de corazón, fanegas de alma Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Aterra chazo, méntese, un pobo aquí, otro a colar Mil árbores, monterra chazo, un ceo, chumbo y trágico Lo que andan a sabes a voar, lo que andan a sabes a voar O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad, o resto es o edad O resto es o edad